...finalizando el fin de semana, por así decirlo, con la lamentable noticia de una persona que falleció, un joven de 22 años, producto de una agresión que se origina en la vía pública en el barrio Promueva de la localidad de Trevelin. Había ya un problema ahí entre dos jóvenes, el otro tiene 19 años, la madre de uno de ellos es el que da aviso a la policía de esta situación, de agresiones, cuando concurre personal policial ya uno había sido derivado al hospital de Trevelin, no daba mucha información, un poco reticente hacia el accionar de trabajo de la policía, después se fue agravando la situación de salud, fue derivado al hospital de Esquel, donde fue intervenido quirúrgicamente y bueno, a eso de las 5 de la mañana se tomaba conocimiento que falleció esta persona presumiblemente por producto, digamos, de las lesiones provocadas por arma blanca en el lugar del hecho. Hay acusaciones cruzadas, quien finalmente falleció fue el que inició la agresión según lo que ha trascendido por la declaración de la mamá. Sí, el primer informe que se hace es de la intervención a raíz del llamado que hace la madre de esta persona, aduciendo que la víctima es quien va a generar la agresión, es más, ella hace entrega voluntaria del arma blanca que se utilizó para el hecho. ¿Esto ocurrió ayer en horas de la tarde, comisario? Pasadas las 17.40 horas del día de ayer, sí, se toma la primera intervención en el lugar. Y después, bueno, las diligencias últimas se hicieron alrededor de las 3 de la mañana, nos hicieron registros domiciliarios en la vivienda y bueno, para juntar todos los elementos relacionados a la causa. Y en este momento está gente del Ministerio Público Fiscal, gente del SAP, trabajando en intervención en relación a la causa. ¿Está detenido Alvarado? Sí, quedó detenido, detenido de posición del Ministerio Público Fiscal. ¿Ambos tienen 19? No, 19 años tiene, que se presume autor del hecho, que está detenido y 22 años tendría la víctima. Comisario, ¿la mamá de quién la avisó? La mamá de quién está detenido. Del que está detenido. Y ella entregó el arma. Exactamente. ¿Siguen las investigaciones? Sí, por eso en este momento estaba el fiscal de turno trabajando en Trevely en el terreno sobre el hecho, haciendo diligencias relacionadas a la ley. ¿Se conocían entre sí ellos? Sí, sí, la información era que tenían problemas entre sí. ¿De larga data o recientes? De larga data, si bien es corta la edad que tienen ambos, pero un problema de larga data decían. ¿Son del mismo barrio? Sí, sí, del mismo barrio de Trevely.